Mi suena llegó Mi suena llegó Y cuando empiezo a hablar Ella me quiere callar Pero me salió Mi suena llegó 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 Pregunta que gané Mi suena llegó Mi suena llegó Mi raya me quiere quitar De casa la voy a echar Y nunca volverá Tu suegra se va Mi suena llegó 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 Que no estaba